¿Qué tal? Soy Javier Vega y en este vídeo te muestro cómo te puede salir BitBot completamente gratis y cómo lo puedes utilizar de forma gratuita. ¿Te interesa? Pues vamos a verlo. Bien, pues como sabrás y si no te dejo el vídeo aquí arriba sobre la explicación de BitBot cómo funciona y tal, BitBot no es una plataforma de inversión, es un bot en el cual tú eres dueño y señor, dueña y señora de tu propio dinero porque está en tu cuenta de Binance, también existe la opción de Bittrex, entonces ese dinero está en tu bolsillo en todo momento y simplemente el bot lo que hace es operaciones para ir generándote Satoshi, para ir generándote Bitcoin, ¿vale? Con lo cual tiene esa revalorización además. Entonces, en este vídeo lo que te voy a mostrar es cómo lo puedes tener de forma gratuita, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podéis ver en pantalla pues un poco la presentación de BitBot en la cual, como dice, efectivamente son resultados reales, llevan muchísimas operaciones en las cuales lo mejor que tiene el bot es que no te venden pérdida y esto es fundamental porque hay bots que al final te queman tu cuenta. En este caso no te venden pérdidas, tiene un margen de tolerancia en el cual si llega al 20% de pérdida, ahí empieza a hacer unas operaciones triangulares para recuperar esos Satoshi y poder volver a entrar o bien más abajo en la misma criptomoneda, siempre en pares contra Bitcoin o bien en otras criptomonedas, ¿vale? Pero nunca te lo vende a pérdida. Bueno, entonces, dicho lo cual, vamos a verlo. Bien, aquí entrando en la plataforma, por cierto decir que de la licencia que tú compras de BitBot, la mitad se pone a trabajar en el pool, digamos, para el Fidelity Pool, en el cual aquí pues nos irán dando unas cantidades por utilizar el bot, ¿vale? O sea que además de lo que pagamos de la licencia, de esa parte, una parte, la mitad, se pone a trabajar para ese Fidelity Pool, con lo cual tendremos también una serie de ingresos extras, ¿vale? Desventajas aquí, de lo que tú factures por recomendar BitBot, solo lo puedes ordenar retirar los de sábado a domingo, ¿vale? Los fines de semana de sábado a domingo y en el caso del Fidelity Pool, el último fin de semana de cada mes, ¿vale? Pero bueno, teniendo en cuenta eso, pues que simplemente ser conscientes y saber cuándo hay que solicitar esos retiros. Bien, pues te voy a explicar entonces cómo poder tener el BitBot gratis en el caso de que tengas tu licencia anual, ¿vale? Simplemente invitando a 10 amigos con una licencia igual o superior a la que tú tengas, vas a tener el BitBot gratis el siguiente año, ¿vale? Y en el caso de que lo tengas mensual, el pago lo hagas mensual, simplemente facturando 500 dólares ya tendrás tu licencia completamente gratis para el siguiente mes, ¿bien? Entonces, aparte hay una serie de bonos que lo hacen muy muy interesante y rentable, que de ellos ya hablaremos en próximos vídeos. Pero bueno, que sepas, por resumir, tenemos estos bonos, ¿vale? Pero bueno, entraremos en detalle en otro vídeo. En este caso, simplemente ceñirnos a cómo lo puedes tener gratis. Entonces, para que lo veas mejor, vamos al cuadro de precios. Bien, pues aquí, por ejemplo, yo el que más recomiendo es el BitBot 4. Siempre y cuando tengas 5.000 dólares en Bitcoin, puedas tener en tu cuenta de Binance. Y si no, pues que te vayas a la opción inferior, porque se trata de que tengas el máximo posible que te permite el bot para poder rentabilizarlo lo máximo posible, ¿de acuerdo? Entonces, pongamos el caso que tenemos el BitBot 4. En mi caso, este es el que tengo. Si invitas a 10 amigos directamente, ya vas a tener el BitBot 4 gratis para el siguiente año. O puede ser que adquieran la licencia 6 y factures 5.000 de este y dos que factures del 5, ya serían 10.000. Ya la tienes gratis para el siguiente año, ¿vale? Lo mismo en mensual. Si tú facturas, en este caso, tienen que ser 500 dólares al mes, pues por ejemplo, con 4 licencias BitBot 4 ya tendrías ese mes siguiente gratis, ¿vale? O si no, pues con las equivalentes en el BitBot 3. Otra cosa que puedes hacer también, cogerte la licencia más inferior, en este caso el 2, porque el 1 ya no está disponible. Y directamente recomendarlo pues a 10 amigos que cojan el BitBot 3. Y con las ganancias además, vas a poder actualizarte al 3, puesto que además te dan por cada licencia que tú factures, te dan el 5%. Con lo cual, por ejemplo, de cada BitBot 4 que tú vendas, son 50 dólares que te llevas, ¿vale? Entonces, pues esta es otra opción que tienes también interesante y que, porque puedes hacer el upgrade, el pasar de una licencia a otra, a mitad de, da igual el tiempo que te quede para cumplir la licencia, porque te cobrarán la parte proporcional al tiempo que te quede para cumplirla, ¿vale? Con lo cual, pues así de esa manera te va a salir también gratis esa actualización al BitBot superior, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver resultados. Aquí comentar, por cierto, que eso, que otro de los bonos es el Fidelity Pool, porque de esas licencias que tú compras, la mitad del coste de esa licencia se va a trabajar a un pool, al Fidelity Pool. Con lo cual ahí también nos van dando otra serie de bonos extras, con lo cual es muy rentable. Es decir, tanto del saldo de lo que tú factures, como de esto, la única pega, pues que tienes que solicitarlo en fecha concreta, en concreto el saldo que tú tengas, se puede ordenar el retiro de sábado a domingo, solo los fines de semana de sábado a domingo, y en el caso del Fidelity Pool, el último fin de semana de cada mes. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues simplemente agendarlo para acordarnos de realizar esa solicitud de retiro. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora son los resultados. Vale, entonces, lo que te quiero mostrar es un poco los resultados para que veas en una de las peores épocas lo que se llega a obtener. En mi caso, si te fijas, pues bueno, tengo órdenes abiertas y tal, porque he coincidido que en los tres meses que yo llevo Bitcoin está disparado y las altcoins, lógicamente, en el par contra Bitcoin están bastante a la baja. Y pese a ello, siendo una de las peores épocas cuando yo he entrado, si cogemos mis ganancias totales, vamos a usar la calculadora. Entonces, yo llevo aquí, si me fijo, veo que llevo generados hasta el 30 de diciembre. Esto comencé un 8 de octubre y estoy grabándolo el 30 de diciembre, son 84 días. Entonces, si hacemos los 84 días entre 30, entre 30 días del mes, vale, vemos que llevo 2,8 meses. Entonces, si cogemos esos 762,51 entre esos 2,8 meses que llevo, me sale que al mes me está saliendo en la peor época posible a 272 dólares de beneficio mensual de media. Lo cual supone, lo tenía que anotar, un 5,45% mensual de rentabilidad en la peor época. ¿Por qué? Quiero que lo veas aquí. Las monedas que yo más he usado, los pares han sido DGB, bueno, de hecho lo puedes ver aquí. Las órdenes que tengo abiertas son la mayoría de Mana, de ADA, DGB, Mana, ADA, vale. Si vemos aquí en las órdenes de atrás, pues eso, ADA, DGB, Mana, las que más, alguna de Tron había más atrás. Pero bueno, entonces, si vamos aquí a las gráficas, veremos que ha ido, en el par contra Bitcoin, ha ido completamente hacia abajo, ¿vale? Entonces, lleva desde, en concreto, pues justo, es que yo empecé el 8 de octubre, fijaros, empecé por aquí, empecé aquí, pues ya veis todo lo que ha ido, ¿vale? En algunas épocas ha podido tener rentabilidad, pero ha ido completamente a la baja. Mana, pues contra Bitcoin, pues casi 3 cuartos de lo mismo, aquí sí que se ha podido obtener cierta rentabilidad, pero ha ido muy a la baja contra Bitcoin, porque Bitcoin está disparado. Y con ADA, pues ADA Cardano, pues aquí todavía se ha podido conseguir algo, pero ha ido más bien tirando tendencia totalmente a la baja también, ¿vale? Entonces, y Tron, pues 3 cuartos de lo mismo, ¿vale? Si lo vemos totalmente a la baja. Ahora, pese a ello, las órdenes que ha podido ir cerrando, pues ya me lleva generado esta cantidad, ¿vale? Con lo cual, pues, pues bueno, es algo que no es como para sacar unas rentabilidades bestiales, pero que no te va a quemar tu cuenta. Y eso es fundamental, porque hay bots, primero, o que te pueden usar de tu cuenta de Binance, te obligan a habilitar que ellos puedan en un momento de retirar capital, peligro, jamás lo hagas. En este caso, tú eres siempre dueño y señor, dueña y señora de tu capital, está en Binance y el bot solo puede operar, no puede retirar nada, ¿vale? Y segundo, hay rentabilidades brutales, pero que en un mes malo como estos, estos, la mayoría de bots te han quemado la cuenta. En unas gráficas como estas, un bot de estas rentabilidades brutales que ofrecen, te ha trincado la cuenta. Entonces, esto lo bueno que tiene, repito, es eso, que tiene un margen de tolerancia, en el cual si ha abierto operaciones por aquí y se vuelve en contra la operación hasta un 20%, entra a realizar una serie de operaciones triangulares, pues, con Binance, con Bitcoin, va haciendo una serie de operaciones triangulares para recuperar esos satosis. Y poder entrar en una posición aquí más abajo o bien entrar en otras, en otras criptos, en otras altcoins que se vean más interesantes en el contra Bitcoin para entrar, ¿vale? Pero lo más importante es eso, que no te cierra en pérdidas. Bien, sobre todo, remarcar una cosa, y es que Bitbot lo que consigue son satosis, es decir, lo que consigue es Bitcoin, con lo cual no lo contemplemos en dólares, contemplemoslo en el Bitcoin que nos va a conseguir y esa revalorización que va a ir teniendo en el tiempo, con lo cual lo que hoy son 700 dólares en Bitcoin es muy más que probable que el año que viene puedan ser 1.500, 2.000 dólares a la equivalencia de lo que esté Bitcoin dentro de un año, ¿vale? Entonces, Bitbot nos va a estar consiguiendo esos Bitcoins, no consigue rentabilidad en dólares, lo que nos consigue son Bitcoins. Y segundo, también muy importante, que lo que os he mostrado es un marco temporal pequeño de los tres meses que llevo, que casualmente, como habéis visto, es en curva totalmente descendente comparado con Bitcoin, los pares contra Bitcoin, con lo cual esto para contemplarlo realmente en su rentabilidad real, tiene que ser un marco temporal de un año. Y en ese año, contemplarlo, que en ese año habrá temporadas de bajadas, habrá temporadas de subidas donde se ganará mucho, otras de bajadas donde el bot está inoperativo porque tiene que cerrar las órdenes pendientes. Entonces, en el marco temporal de un año es cuando vemos toda la rentabilidad completa. Entonces, por ejemplo, para ese Bitbot 4 que hablábamos, pues puede estar entre el 8%, el 10-11% de rentabilidad mensual media en el marco temporal de un año, cogiendo un año completo y esa más o menos sería la rentabilidad aproximada. Pero vamos, sobre todo, tener muy muy claro y muy en cuenta que no es ninguna plataforma de inversión, que el dinero está siempre en nuestras manos, en nuestro bolsillo y que simplemente tenemos esa seguridad y que simplemente el bot nos va a estar haciendo operaciones con el fin y objetivo único de ganarnos Satosis, ganarnos Bitcoin, ¿vale? Porciones de Bitcoin, con lo cual vamos a tener esa revalorización y esto es lo que hay que tener muy muy claro, ¿vale? Y que eso, que no es una plataforma de inversión, que es un bot que tú alquilas esa licencia, tú compras esa licencia para poder tener ese bot usándolo con tu propio dinero y es un dinero que no te va a cerrar en pérdida, que tú lo tienes en tu cuenta de Binance y no te va a cerrar en pérdida, ¿vale? Y eso es lo más importante y por lo que me gusta y me encanta este bot, el BitBot, ¿de acuerdo? Así que nada más, en otros vídeos más adelante ya te comentaré, para aquellos que queráis, déjame en los comentarios, si te interesa que comente, que saque algún vídeo, pues explicando más en detalle los bonos, etcétera, etcétera, o quizá la plataforma si quieres que la explique más en detalle y nada, si te interesa, si tienes interés y quieres que te resolvamos las dudas, te dejo tanto en pantalla como en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado del vídeo el acceso al grupo de Telegram donde te atenderemos encantados y te resolveremos cualquier duda que te pueda surgir o cualquier consulta que tengas, ¿vale? Y entonces pues nada, simplemente te agregas al grupo de Telegram y ahí te atenderemos, como digo, encantados, encantados, ¿vale? Nada más, te emplazo a un siguiente vídeo, te deseo un feliz día, que pases un día estupendo y como siempre, salud, amor y muchos, muchos éxitos. ¡Chao!